ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera y criptomoneda, bueno inauguramos una sección dado que el mercado está muy parado y que todavía seguramente siga bastante parado bastante tiempo inauguramos una sección donde hablamos de las fake cripto, ¿vale? fake cripto ¿por qué? porque pensamos que el 99% de las criptomonedas son un fake y un timo y pues empezamos con Cardano ¿cómo lo vamos a ver? pues lo vamos a ver de una forma muy sencilla, es qué noticias hay en los medios en este caso en castellano sobre Cardano, ¿vale? entonces si nos vamos a criptonoticias y buscamos Cardano pues 13 de junio, Cardano tendrá una actualización vale, pues Cardano dice que va a actualizarse, pues muy bien o sea, Cardano habla de Cardano, fantástico plan agresivo para la escalabilidad de Cardano Charles Hodgkinson, que debe ser este tío que nos cuenta su historia, ¿vale? otra vez él lleva a este hombre que nos cuenta sus propuestas o sea, yo hablando de mi libro, muy bien el CEO de Ripley, que también es otra de las fake habla de que habrá un ETF de Cardano, en este caso, aparte de Solano ¿cómo importará la actualización en el precio de Cardano? Cardano en resistencia, ¿vale? ¿qué es Cardano y para qué sirve? para nada esto sí que nos encanta qué frustración, Cardano inversionistas están preocupados por el futuro de Cardano, de ADA, ¿vale? ¿todavía merece la pena invertir en ADA, en Cardano, ¿vale? o es una narrativa que quedó sepultada en el ciclo alcista ahí está, ¿vale? llega una nueva criptomoneda una establecoin respaldada por depósitos bueno, una establecoin en Cardano está bien esta puede ser útil Cardano se enfrenta a resistencia estamos hablando de que en 6 de 5 o 6 meses o bien habla Cardano de sí mismo o bien a análisis técnico ¿vale? también buscamos Cardano en Baincripto análisis técnico, análisis técnico ahora, fundador de Cardano, este es el proyecto de criptomonedas que pudo desplazar a Ethereum pudo, pero no lo ha hecho análisis técnico, el hard 4chan de Cardano entrega 681 millones ¿vale? perfecto, es un hard 4 de Cardano la fundación Cardano lanzará con la Universidad Tecnológica Nacional un laboratorio blockchain o sea, Cardano hace cosas para bueno, de alguna forma para ver si hacen cosas a ver, esto es la actualización Voltaire de Cardano ahí está el Charles Hodkinson ofrece detalles sobre nuevas actualizaciones de Cardano Charles Hodkinson, que debe ser el CEO o no sé quién de Cardano critica la injusta cobertura mediática es un truño fundación Cardano, otra alianza en Argentina vamos a ver si se acabó más Cardano tiene suficiente dinero para el futuro coño, os vendí un montón de Cardano, normal pero de XRP, vale Sibar se alista para superar a Cardano bueno, encima Sibar madre mía la red Cardano supera 10 millones de toques nativos pero, ¿qué cojones? en fin los holders de Cardano registran pérdidas y muchas además vale, Cardano registra un aumento del 40% del volumen de trading precio de Cardano fusionar Cardano con Bitcoin Cash o sea, es que ya no saben ni qué hacer eh Charles Hodkinson responde a las críticas de Michael Saylor sobre Cardano o sea que noticias mierdas, vamos pero mierdas, mierdas vale a ver bueno, en principio aquí no hay nada interesante vale todos son de ellos mismos o sea, no hay empresa no sé qué sino si la fundación hace cosas es que la fundación está poniendo la pasta vale vale TomCoin registra el nuevo máximo histórico que saca a Cardano del top 10 ¿vale? ¿por qué Charles Hodkinson es altista? porque es su trabajo ser altista Cardano es una blockchain zombie según Forbes toma ya y no lo decimos nosotros lo dice Forbes ¿vale? bien bien, vamos a ver alguna noticia más aquí en Baincrip en Cointelegraph vale fundación Cardano colaborará con una universidad pues muy bien estamos en vamos la era Voltaire de Cardano se acerca a esto con la bifurcación dura de junio vale que más aquí tenemos una que es muy simpática Cardano anuncia colaboración con una provincia argentina ¿para qué le importa esto? vale la manía por las memecoins hace que Cardano salga del top 10 toma ya o sea que las memecoins están tirando a Cardano fuera la preocupación por la centralización de Cardano las ballenas de Cardano están acumulando o sea que esto Cardano es útil ¿vale? entonces aquí este tío dice Cardano es una blockchain zombie blockchains incluidas Cardano, Textos, Litecoin, Algo Land, Moreno, Ripple y XRP como blockchain zombies o sea estos están muertas pero nadie se ha enterado críticas a este tío blockchain inútiles y buenas para nada con poco uso más allá del trading especulativo de monedas toma ya esto es nuestra opinión blockchains inútiles y buenas para nada con poco uso o sea esto es así de claro ¿vale? que me encanta y también este tío o sea la red solo generó 3 millones de dólares en comisiones el año pasado y mientras que la fase de desarrollo no se ha completado este tío el Chad Hodgkinson defiende con tal de justa cobertura mediática pero si es que sois una mierda una puta mierda mierda o sea no hay nada detrás no estáis haciendo nada habéis timado a la gente cobertura mediática injusta claro porque es que no hacéis nada o sea lleváis años y no hacéis nada Cardano seguirá prosperando y ofreciendo soluciones es más que patético solo refleja la baja calidad y el bajo esfuerzo que ponen en nuestro ecosistema porque no hacéis nada ¿vale? aquí inició una encuesta para medir el apoyo de la comunidad al uso del tesoro de Cardano para financiar la DAO lucha contra la etiqueta de ser etiquetado como una blockchain zombie porque es una blockchain zombie ¿vale? el fundador de Cardano responde a las críticas es que tienes que hacer cosas no hacéis nada solo Bitcoin se convertirá en un activo institucional a ver Bitcoin se convertirá en un activo institucional o no dependiendo de la adopción pero vamos es que no no es no es o sea no es nada o sea no estás haciendo nada y en fin ¿vale? habla de Ethereum qué frustra esta sí que nos encanta qué frustración ¿vale? todavía vale la pena invertir en Cardano es una narrativa que quedó sepultada tras el ciclo 2020-2021 la red Cardano está en constante desarrollo de su lanzamiento al ritmo rento ¿vale? vamos a ver esto es a ver si vemos el gráfico en la red social distintos usuarios mantienen esto es un poco la historia ¿vale? distintos usuarios manifestaron que han tenido que han tenido mejor rendimiento haciendo trading de shitcoin aleatorios que con Cardano si Cardano no supera su all time high estaré vendiendo y nunca más invirtiendo en esta mierda ahí estamos Cardano se sigue desangrando contra bitcoin como un perro herido muy bien pese al descontento de sus inversionistas algunos mantienen sus expectativas claro siempre hay gilipollas o sea estos son los tíos de o sea hay un grupo de gente que son los tonto inútiles los bitcoiners no los tonto coiners los tonto coiners que son aquellos seguidores de Cardano de XRP de IOTA o sea estos son los tonto coiners tonto coiners vale en fin que vamos a seguir al precio de Cardano pues es para para hacer trading medio te vale para el resto no este es el gráfico este es el gráfico vale aquí habla de actualización Alonso se lanza la moneda estable algorítmica la actualización Mary se lanza el protocolo de fin no sé qué la actualización no sé cuántos aquí tienen un montón de noticias vale el gráfico esto Cardano está muy por encima de como salió o sea ha multiplicado por 17 respecto al precio de salida pero está con un 90% de caída respecto al precio que estuvo en su momento en 2021 vale bueno pues esta es una de las fake cripto la tonto coin los tonto coiners seguidores de Cardano pues nada que sigan ahí y está muerta pero ellos no lo saben vale esta es una cripto que está muerta pero ellos no lo saben como ya vamos diciendo tiempo vale para trading nos valen todas y ojo y esta no mucho pero fijaos todos los volúmenes que se movieron en su momento los volúmenes comparados ahora o sea esto es una puta vergüenza y aún así son 17.000 millones o sea Cardano se ha financiado de los tonto coiners en fin que no lo decimos nosotros que lo dicen los demás así que que lo dice Forbes que lo dice Forbes blockchain inútiles y buenas para nada un abrazo y hasta siempre